Yo te espero cada día con ansias Tú me rechazas como si no me quisieras Tu interés por mí ya no es suficiente Pues tú te marchas sin decirme lo que sientes Como quisiera poder comprenderte Pero tu amor ya no es tan fuerte Pero yo te hago caricia si tú me dices que no Amor, dime lo que sientes Si me amas o no, dímelo por favor ¿Qué es lo que quieres? Amor, dímelo de frente Si quieres terminar, dímelo pero ya Así es lo que sientes Pero de frente Pero de frente De frente De frente Si quieres esperar con noche y día Con ansias Que no me rechazas si me des la cara El interés por mí ya no es suficiente Pues tú tienes que aclararme lo que sientes Como quisiera poder comprenderte Pero tu amor ya no es tan fuerte Pero tu amor ya no es tan fuerte Yo te hago caricia si tú me dices que no Amor, dime lo que sientes Si me amas o no, dímelo por favor ¿Qué es lo que quieres? Amor, dímelo de frente Si quieres terminar, dímelo pero ya Así es lo que sientes Pero de frente Si quieres terminar, dímelo por favor Pero de frente Pero de frente Pero de frente Y tú tienes que aclararme lo que sientes Y yo te hago caricia si tú me dices que no Amor, dímelo lo que sientes Si me amas o no, dímelo por favor Si me amas o no, dímelo por favor ¿Qué es lo que quieres? Amor, si quieres terminar, dímelo pero ya Así es lo que sientes Pero de frente Pero de frente Pero de frente Pero de frente De frente De frente De frente ¡Suscríbete al canal!